Buenas noches Cecia, buenas noches Lucía, buenas noches a los televidentes, a quienes nos escuchan a través de la radio y a quienes nos observan en todo el mundo a través de internet. El día de hoy estamos en exteriores, hay una brisa que está bendiciendo este campeonato navideño por parte de la empresa Hable Como Habla. Hoy inicia campeonato de fútbol navideño, están camarógrafos, están los técnicos, están conductores, está la parte ejecutiva, están periodistas aquí reunidos, una especie de convivio para todavía estar más juntos a pesar de la gran cantidad de tiempo que pasamos unidos, pero también es importante estar, pero no con atención de las noticias. Aquí hay brisa, aquí podemos observar a todos nuestros compañeros que ya están uniformados y desde luego hace unos minutos ha iniciado esta actividad de inicio para el fútbol. El primer partido es prensa contra los aleros y así se van a ir diputando los partidos, camarógrafos, conductores y técnicos también con cada uno de los diferentes departamentos que tiene Hable Como Habla. Hable Como Habla ha crecido tanto que ahora tiene más de 10 equipos, pero también aquí bajo la lluvia está Luis Maldonado, también está el licenciado Eduardo Maldonado, el licenciado Eduardo Maldonado, también está Eduardito Maldonado bajo la lluvia y el licenciado Eduardo Maldonado con algunas palabras también para el inicio del campeonato navideño de fútbol y todo, licenciado. Queríamos lluvia y lluvia, ay Pablo, hay que, no le tenemos miedo a la lluvia, quítela la sombra y ahí compañero. Y bendición. La lluvia es bendición, estamos aquí para inaugurar el campeonato, esto es para hermandad Pablo, este campeonato termina hasta en diciembre, que sea, es para compartir, no para pelear, no para establecer diferencias entre departamentos, sino para compartir, en esto de las noticias se pasa bastante estrés, bastante compromiso, porque aquí trabaja el periodista, trabaja el camarógrafo, trabaja el conductor, trabaja, bueno, las que hacen, trabaja edición, trabaja producción y todo es sincronizado. Entonces, este, habíamos propuesto que la que fuera madrina de este campeonato que inauguramos hoy fuera Cecia. Cecia, ¿avalan que ustedes que sea Cecia la madrina? Sí. Entonces, había... Tiene que vestirse deportivamente. Ah, tiene que vestirse deportivamente. Entonces, ya hemos propuesto, pero, este, Paulito dice, no, yo voy a ir a transmitir, pero yo solo, dice, yo solo, y la dejó en el estudio. Pero aquí estamos, bendecidos, confiamos, confiamos permanentemente en Dios, que bueno, aquí están los, los aleros de HCH, están los de edición, producción, de deportes, bueno, aquí estamos todos, ¿verdad? Y estamos bajo una pequeña, bueno, esto no es llovizna, una tormenta, pero más bien la aceptamos como una bendición, y este campeonato va a durar, este, hasta diciembre, hasta el 14 de diciembre, y en medio viene una innovación que ya coordinó Alex con, con Eduardo José, y es que va a haber, este, previo a los partidos de ustedes los mayores, van a tener que traer sus hijos. Va a haber campeonato de, de cuántos años, Alex, de 6 a 8, y de 8 a 10, y de 10 a 12, para que los hijos, tres categorías, para que los hijos nuestros, este, puedan jugar, y también habrá un equipo, Cecia, y Lucía, un equipo femenino, un equipo femenino, y hay aquí varias, inclusive, que vinieron a ver el partido, solo haría falta ya, este, la compañera Cecia, Ariela, a la portería Mariel, Carolina Lanza, no, en la defensa, en la defensa, Carolina, y ahí nos vamos a ir armando, pero todos están contentos aquí, y a disfrutar, esto lo hacemos porque creemos que el trabajo es arduo, pero también es importante venir a votar estrés, nosotros en prensa, va, va Denis Andino, ¿quién más va además de Denis? Alex, Nelson, Pablo, Julio, Ewing, Tavo, Ramos, Nelson Sorto, ya está retirado, dice, ¿verdad? Bueno, entonces, este, damos, este, por inicio, este campeonato, Pablito, le correspondía a usted hacerlo, pero siempre me traslada lo que, lo que a mí me corresponde, pero aquí estamos apoyándolos. Ahora, lo prometido es deuda, para el otro jueves, ¿verdad? Habrá refrescos y pupusas, ¿verdad? Para las familias que vienen, ¿verdad? Porque, dice Luis, que lo importante es la disputa del premio, pero hay que compartir acá, ¿verdad? Hay que compartir. Bueno, mi hijo Pablo Matamoros ha venido, también mi hijo Omar Matamoros, más que todo, darme los auxilios, creo, pero, pero ahí están presentes, ahí que muchas gracias. Gracias. A mi esposa le dije que no viniera, porque ya hay 10 años no juego, pero la próxima, si juego bien, que venga. Vinieron con todo y ambulancia. Así es, bueno, vamos a iniciar. Bueno, sí, aquí hay mucho riesgo, Julio también va a jugar. Bueno, también aquí los organizadores de este evento, que es Luis Maldonado, también, bueno, Luis Maldonado, porque también hay reconocimientos a esta hora. Luis Maldonado, presidente ejecutivo, diable como habla. Bueno, no soy mucho para hablar, ustedes saben, pero no, que lo disfruten. Esto, HSH es una familia y agradecido con todos por que estamos aquí, agradecido con Dios primero y nada, eso, que disfruten el campeonato y que gane el mejor, y ya saben quién es el mejor, deportes. Bueno, vamos a hacer entrega de estos reconocimientos. Gracias. 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 Licenciado Maldonado. Gracias. 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 Reconocimiento por el apoyo a este deporte. Gracias. 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 Claudio. Gracias. 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 licencia. Gracias. 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 Se quitó el zapato para hacer el saque de honor. Dentro de poco, prensa y los aleros. Vamos a ver. vamos a escucharse bien esencia en este momento pablo matamoros hará el saque de honor bueno esta es parte de lo que estamos pasando en este momento ya estos actos de protocolo y o regreso con css adelante pablo me escucha si le escucho usted es izquierdo para jugar si sabe que me están diciendo acá pablo que al fin hubo algo que lo sacó del estudio usted así es bueno que me va a decir otra cosa que cosa se la digo en privado por la pregunta que me hizo pero me quedo con ustedes con noticias con informes especiales y noticias de último momento